Buenas tardes, bienvenidos. Soy Antonio Iturbe, escritor, periodista, pluriempeado cultural y he recibido el encargo del equipo de la editorial Plataforma de, sobre todo, darles las gracias. Darles las gracias por estar aquí hoy y por estar ahí estos diez años desde que Plataforma, en el año 2007, arrancara su trayectoria. Bueno, va a ser un evento que, sobre todo, la gente de Plataforma quiere que sea una celebración, porque que una editorial cumpla diez años realmente es motivo de alegría. Nos va a dar la bienvenida a esta celebración de estos diez años de editorial Plataforma, el anfitrión de esta ciudad encantada que es el Caixa Forum. Así que ruego que suba a este escenario al señor Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria de la Caixa. Señor Giró, nunca mejor dicho, está usted en su casa. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a todas las personas, muchos que venís de Madrid y de América Latina. Por lo tanto, permitiréis que me exprese en castellano por respecto a a todos los muchos amigos y amigas que han venido de fuera de Cataluña, a Rayidós y Urana, a Ditos, amigas y amigas. Lo primero que quiero deciros es que me hizo mucha ilusión recibir a finales del mes de agosto una carta en la que Jordi me invitaba a dirigiros hoy unas palabras en nombre de la Fundación Bancaria de la Caixa. Quienes me conocéis, sabéis de mi debilidad, una debilidad por los libros y por la lectura. Y por tanto, entenderéis que tras una obligada y rápida consulta a la agenda, no pude más que aceptar la invitación y decirle a Jordi que hoy estaría aquí. Desde finales de agosto hasta hoy han pasado muchas cosas, pero esta cita ha estado inamovible en esa agenda. Felicidades, pues, aquí, Jordi, a todo tu equipo y a todos los autores de Plataforma, muchos de los cuales has conseguido hoy reunir aquí. Felicidades por haber tenido la osadía de poner en marcha en el año 2007, recordad cómo estábamos en el 2007, un proyecto empresarial basado en el libro. Y esto, a pesar de que en el año 2010 el gurú tecnológico Nicolás Negroponte, fundador, como sabéis, del Media Lab del MIT, dijo que el libro impreso le quedaban, como mucho, cinco años. Lo dijo en el año 2010. Por lo tanto, según su augurio, hoy, en lugar de estar celebrando un cumpleaños deberíamos estar oficiando un funeral. La verdad es que en el año 2007 casi cualquier persona que apreciara a Jordi Nadal hubiera tratado de sacarle de la cabeza la idea de crear una editorial. Casi cualquiera os hubiera dicho entonces que al sector del libro le quedaban dos telediarios. Que el mundo digital acabaría con el libro y que cuando menos el futuro pasaría por los e-readers y por el pirateo masivo de libros. Bien, cualquiera no. Algunos no lo hicimos. Y vosotros, Jordi, lo tuvisteis claro desde el principio. Y la verdad es que el tiempo os ha dado la razón. Poco antes de verano leía en The Guardian que el declive de venta de libros electrónicos era ya un hecho. Y que el libro impreso gozaba de muy buena salud y que las librerías de toda la vida conseguían abrir cada mañana sus puertas de manera rentable y sostenida. Por lo tanto, enhorabuena y sobre todo gracias. Gracias por no haber hecho caso ni a Negroponte, ni a todos los que en ese momento os decían que lo vuestro era una temeridad. Aunque, realmente, Jordi, un poco sí que era una temeridad. Pero siempre he pensado que un país que quiere salir adelante, que quiere progresar, que quiere ser innovador, necesita tener un buen puñado de soñadores temerarios como Jordi y como su tipo. Todavía hoy, algunos periodistas, periodistas sobre todo noveles, plantean la pregunta de ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? La pregunta se ha convertido en un tópico. No obstante, cuando la encuentro en alguna revista o en algún periódico, siempre tengo curiosidad por la respuesta. A menudo termino preguntándome qué libro me llevaría yo mismo a una isla desierta. Pero, ¿por qué nos preguntamos por un libro y no por cualquier otro objeto? Probablemente porque un libro nos conecta con el mundo. Es un instrumento que hace de puente entre dos personas, quien ha escrito y quien lee. Y en este sentido, un libro impide que estemos solos. Diría incluso que nos conecta con todos aquellos que han leído, que están leyendo o que leerán esas mismas páginas. Los lectores de un libro forman una comunidad, una singular comunidad. Por ello, a esa pregunta nadie contesta nunca que se llevaría un manual de supervivencia en una isla desierta, aunque quizás sería la respuesta más práctica. Más bien, nos vienen a la cabeza cada uno títulos que le han marcado en su vida, como El Quijote, Ana Karenina, Rayuela, Hamlet o Macbeth, La Metafísica de Aristóteles, Los Diálogos de Platón, Los Escritos y la Obra Poética de Joan Maragay o de Salvador Espriu, o Las Memorias de José María de la Sagarra. Existen libros que nunca agotan del todo su significado. Dependen también del momento en que se leen y de nuestro estado de ánimo. Son obras siempre inacabadas, en la medida en que ningún lector consigue descifrarlas de una vez y para siempre. Los libros, por tanto, siempre nos pueden mantener en contacto con sus autores y con otros lectores. Fijaos qué objeto tan misterioso es el libro, que un libro impreso es todavía más mágico que un libro manuscrito. ¿Por qué? Imaginaros que alguien nos pidiera que inventáramos un objeto que permitiera copiar infinitas veces una idea, una idea, un sentimiento, una experiencia vivida. En general, pensamos que la producción industrial comenzó con la fabricación de objetos prácticos en serie, un coche, una máquina, herramienta, una aguja de coser. Y es aquí que no es así. La primera aplicación de un sistema de producción en masa fue precisamente la imprenta, casi 250 años antes de la revolución industrial. La imprenta, una máquina de duplicar ideas. Esto es exactamente un libro impreso, un dispositivo para hacer infinitas copias idénticas de un pensamiento. Un artefacto para compartir experiencias, una máquina para hacer comunidad. Y por eso, cuando aún no se había inventado la imprenta, era tradicional que los libros se leyeran en voz alta y ante una audiencia numerosa. Unos siglos más tarde, cuando las universidades empezaron a esparcir por toda Europa, la fórmula seguía igual. Las lecciones que se daban a los estudiantes eran siempre en voz alta. Lección y lectura significan, de hecho, exactamente lo mismo. Estoy convencido de que incluso en el recogimiento de la lectura silenciosa, este elemento social, comunitario, está tan impreso en los libros como las propias letras, palabras y frases que contienen. Esto en cuanto a la lectura. Y voy a terminar estas palabras con una referencia al saber, a la sabiduría. Se dice a menudo que Leibniz fue el último sabio capaz de poder contener en su cabeza todo conocimiento existente en su época. Leibniz murió en 1716 y a partir de él, el saber humano se había hecho tan extenso que nadie, ningún ser humano, fue capaz de almacenarlo en su totalidad. Y quizás esto explica que Diderot y Dallenberg pusieran en marcha, pocos años después, en 1751, una empresa tan extraordinaria como la enciclopedia. El libro desde entonces se convirtió en una máquina de progreso, en un vector de riqueza. Los economistas de A. Zemoglu y James Robinson han explicado la importancia social y económica de la imprenta en un libro que, si alguno de vosotros no ha leído, os lo recomiendo vivamente. Es el libro de Por qué fracasan las naciones. Estos economistas norteamericanos sostienen que el saber, cuando se comparte, cuando se deja fluir entre la sociedad sin barreras, genera riqueza y genera progreso social. A. Zemoglu y Robinson nos recuerdan que, en 1445, Gutenberg imprimió por primera vez un libro, concretamente una Biblia en la ciudad alemana de Mainz. Treinta años más tarde, había ya imprentas por toda Europa. En Segovia, aquí en Barcelona, en Florencia, en Estrasburgo... A partir de entonces, el continente europeo impulsó su crecimiento, económicamente y socialmente. La ilustración, la democracia y el progreso industrial son herederos directos de la imprenta. Por el contrario, el imperio otomano vio en la imprenta una amenaza. No vio una oportunidad. Vio una amenaza. Todavía 350 años después de la invención de la imprenta, los libros impresos en Turquía y también en Egipto no pasaban de unas pocas decenas. Permitidme que os lea un párrafo literal del trabajo de Acemoglu y de Robinson. Dice así. La hostilidad de los sultanes hacia la imprenta es fácil de entender. Los libros propagan ideas y hacen muy difícil controlar a la gente. Esas ideas pueden ser subversivas y pueden desafiar el status quo existente. Además, los libros socavan el poder de quienes controlan el conocimiento oral, ya que hacen que el saber esté al alcance de cualquiera que sepa leer. Los libros impresos ponen en peligro a las élites cuando estas élites controlan el saber. Aquí, donde dice conocimiento oral, lo podemos sustituir por digital, por virtual, por internet, por lo que queráis. Acabo, pues, con dos ideas que conviene que refresquemos de vez en cuando porque son tan obvias que a veces se nos olvidan. En primer lugar, que el libro impreso es un instrumento de progreso porque pone al alcance de cualquiera, de cualquiera que sepa leer, el conocimiento completo de la humanidad. de esta manera multiplica las capacidades y el potencial de las comunidades. Y, en segundo lugar, segunda idea, que el libro es también un instrumento profundamente democrático porque impide que se monopolice el saber, algo que, casi por definición, tiene una relación extraordinariamente estrecha con el poder. Por todo ello, Jordi, amigos, contad siempre conmigo y con la Fundación Bancaria La Caixa para celebrar la vitalidad de los libros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, señor Giro, gracias por recordarnos la importancia de los libros, el miedo del poder a esos libros que hacen esa cosa tan terrible que es que la gente piense. Vamos a convertir este escenario en una plataforma y vamos a pedir que suban a él cinco personas importantes. Ellos son Víctor Cúpers, Eva Bach, Miquel Villardell, Caroline Mayer y Álvaro Bilbao. Por favor, subir y nos iremos aposentando en esta especie de mesa de trabajo. Déjenme decirles que estas cinco personas son importantes porque son escritores, forman parte de la estructura fundamental, son los pilotes que sostienen la plataforma. Me insistieron mucho desde la dirección editorial de que hoy no era un día para hablar del editor, sino que era un día para hablar del conjunto, del conjunto que sostiene la plataforma, de los yeseros, de los encofradores, del cemento también. Ellos son, los escritores, es el cemento que ha construido la plataforma durante los dos, diez años. Déjenme que haga un apunte muy rápido a modo de mister dato. En 2009, plataforma lanzaba una newsletter la que informaba que habían publicado 75 libros. Actualmente, en 2017, el catálogo de plataforma cuenta con 600 títulos. Y va camino de haber vendido 2.750.000 ejemplares, con lo que cuesta vender un libro, que cuesta horrores que alguien compre un libro, haga ese gesto, ellos han conseguido ese gesto 2.750.000 veces. Han publicado diez premios Nobel y un dato que para mí es muy importante, han dedicado el 0,7% de los beneficios a actividades de cooperación y ONG. Y otro dato que me agrada mucho y es que han plantado 700 árboles. Realmente, esos 600 libros de plataforma han generado un bosque de 700 árboles. Está bien ser agradecidos a los árboles que nos dan el papel. Bueno, pues tenemos aquí una representación de la biodiversidad, de lo que es plataforma, ellos representan a todos los escritores, a los autores de esos 600 libros de plataforma, pero déjenme que haga una pequeña referencia a dos ausencias que lamentamos muchísimo. Una es la de la valiente María de Villota que nunca se rindió hasta el final que padeció un terrible accidente y que hizo que se marchara demasiado pronto. Y el otro al que tanto echamos de menos es al gran Javier Melgarejo, ese pedagogo, ese hombre de una humildad increíble que solo presumía de una sola cosa en su vida, de ser maestro. Yo lo conocí, solo lo pude ver una vez en plataforma, precisamente, en el despacho del editor de plataforma, pero el ejemplo de Melgarejo realmente me ha cambiado la vida. Para mí ha sido muy importante y lo echamos de menos, pero bueno, tenemos dos joyas, dos tesoros que dejó en plataforma, ese libro sobre la educación en Gracias Finlandia y ese libro de esa etapa final de su vida, esa lucha contra la adversidad, contra ese cáncer terrible que al final pudo con él. Bueno, pues vamos a iniciar esta ronda. Tenemos ahí un reloj maléfico que les marca cinco minutos, pero bueno, si son seis, Carolina, no pasa nada, somos flexibles, nos gusta la flexibilidad, necesitamos la flexibilidad, por tanto, bueno, aproximadamente cinco minutos. Va a empezar Víctor Cúpers, Víctor es un autor de la casa, muy de la casa, es un amigo de la casa, él es doctor en humanidades y sobre todo es un gran humanista. En sus libros Víctor nos invita a buscar la felicidad, pero no mirando dentro de nosotros mismos, en el pozo del egocentrismo, sino mirando a los demás, ese océano que son los demás. Y sobre todo Cúpers es un gran optimista, nos devuelve la esperanza porque al final nos dice que casi todo depende de nosotros, que sí es importante lo que hacemos. Vivir con sentido, este es un acto de libros y yo he traído libros, llámenme clásico, en Vivir la vida con sentido nos cuenta lo siguiente, dice, comenzar el día con una sonrisa es una decisión personal, podemos ducharnos de manera automática, pensando en todo lo que tenemos que hacer durante el día o podemos disfrutar de la ducha, la decisión es nuestra. Podemos enseñar un zumo o un café de manera mecánica o bien disfrutar de la frescura del zumo y del aroma del café haciendo ese momento especial, la decisión es nuestra. Víctor nos hablará ahora de la actitud y el entusiasmo. Víctor, yo me he preguntado porque hay una persona que le has dejado seis minutos, el resto no... No, el rock maléfico marca cinco, pero bueno, la flexibilidad se impone. Yo pido al Terloc que pare porque todavía no he empezado, está en 4.39 ya. Esto no es como el básquet, Víctor, venga, venga. Bueno, yo me he hecho un esquema porque como decía yo tengo rollo para seis días, mi trabajo es hablar y entonces he pensado no, no, voy a hacerme un esquema porque es que si no me alargo. Muchas gracias por leer el libro, mis libros, decía, es un ejemplo de la biodiversidad porque, claro, Jordi publica libros buenísimos, libros buenos y libros, y yo mis libros son, siempre lo he explicado, yo me dedico a copiar y pegar, no hay ninguna frase creo que sea propia, yo me dedico a leer lo que dicen los sabios, los expertos y lo traslado en un libro, por eso la frase ni siquiera la recordaba, no será mía. Bueno, dicho esto, voy a empezar con mis 4.04 minutos, ya perdí un minuto sin haber empezado. Yo primero, estoy muy contento por Jordi, estoy esperando a ver cuando va a empezar a llorar porque, sabéis que es muy llorón, y claro, coger este auditorio y claro, imaginaos que fuéramos 24 personas, y dirías, pobre Jordi, vamos a buscar gente en la calle, y claro, que vea el auditorio tan lleno, me siento muy feliz por ti y por tu equipo porque os lo merecéis. Bueno, vamos al guión, que si no, no, primero, yo soy una persona siempre con mucha suerte, discutiríamos mucho si existe la suerte o no, yo soy de los convencidos que la suerte sí que existe, aquella frase de que hay que buscarla, pues está muy bien, pero en muchas ocasiones hay gente que tiene muy mala suerte y gente que tiene el churro, yo soy el del churro, he tenido mucho churro con mi mujer, he tenido mucho churro con mis hijos, he tenido mucha suerte en mi trabajo, más de la que merezco, he tenido la suerte de vivir la época de Messi y he tenido la suerte de conocer a Jordi Nadal, yo recuerdo la primera vez que lo conocí, lo conocí cuando estaba en Francesc Masia y yo le iba a presentar un libro y salí de allí con cuatro libros, esto nos ha pasado mucho es que hemos ido a verle, hemos entrado ligeros y hemos salido y claro, me leí los cuatro libros y ahí vi, no tengo un nivel, efectivamente no tengo un nivel, pues este libro ya ni si lo vuelvo a... y pasaron años y me llamó un día que además me emocionó mucho porque yo leía, había empezado a leer el libro de la asertividad, había leído el primer libro que leí y te decía, esto es una historia que... y te encargó un libro y claro, fue emocionante. Me he ido del guión, fue emocionante porque me siento muy feliz, yo de ser parte de la familia Plataforma me siento muy feliz, pero me siento muy feliz porque a mí me ha enseñado mucho a trabajar con Jordi y con su equipo. A mí me gustan mucho las frases, compartimos algunos hobbies y nos encantan los aforismos, las frases, yo mi frase favorita es, lo sabe todo el mundo, vamos Messi, pero después de vamos Messi, yo creo que mi frase favorita... ¿Veo a su reluciad? Yo soy miope, pero me parece... Hombre, perdón, perdón que me he semejado, claro, es que hay personas aquí en la sala que admiro tanto, bueno, me he ido, al final, a lo que vamos, para mí mi frase favorita, además tiene que ver con su reluciad, porque es la de la madre Teresa Calcuta, que dice que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz. Yo creo que es una frase espectacular, es toda una filosofía de vida, que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz. Y yo cuando entré en plataforma, vamos, yo me he sentido Ken Follett, y la verdad que me iba a decir, yo me decía, Ken Follett, te he equivocado, vamos, aquí, te he hecho un libro normalito y aquí me tratan como, vamos, como si fuera el bestseller mundial. Y me encantan, y voy a concretar, porque no es, bueno, me encantan, son fantásticos, no, he querido concretar, mientras venía en el tren de Madrid, he concretado, ¿por qué? Primero porque, ya gracias a Jordi, he conocido personas maravillosas, porque esto es lo que tiene, una persona maravillosa, al final, la verdad de personas maravillosas. Yo la primera persona que conocí fue Miriam Iglesias, que no creo que haya podido venir, pero hasta aquí, que es una persona absolutamente espectacular. Conocí a Manel Armengol, que fue la segunda persona que conocí, y es de llorar, de lo buena persona que es, es demasiado buena, no sé dónde está Manel, pero es demasiado, tiene que ser bueno, pero no tanto, es demasiado buena persona. Pero yo, de Jordi, he aprendido cinco cosas. Primero, perdón, seis, la pasión por los libros. Recuerdo que en una de las ocasiones, joder, 55 segundos, oye, la pasión por los libros, la pasión por la vida, porque siempre llora, la pasión brutal por su familia, porque tiene una pasión espectacular por su familia. Y yo que también soy muy familiar, me ha impresionado siempre, y no tengo ninguna duda, que a lo mejor, que la pasión de Jordi Nadal no ha sido montar plataforma, no han sido los 10 años, el equipo, los libros, los autores, que a lo mejor que te ha pasado es encontrar a María. O sea, cuando conoces a María, esa pasión que transmites por tu familia, me he tragado vídeos de Clara, vamos, manda vídeos a todas las horas, como me imagino, nos ha pasado a muchos, nos hemos tragado vídeos todos de su familia, pero es fantástico que haya personas tan humanas con ese corazón. Voy más rápido, la fileda por las personas, tienes una fidelidad, o sea, matas por tu equipo, matas. Si a mí me impresiona, a veces me llama y dice, estoy encantado, estoy encantado, estoy en Frankfurt, me he traído a los 7 de mi equipo, cuando los demás, mata por su equipo, le escuchas hablar de Nuria, de Sandra, bueno, no me alargo, su generosidad, no voy a explicar la cantidad de libros, de los 2 millones y medio, seguramente la mitad son regalados, porque vamos, no conozco a una persona que regale más libros y vídeos que Jordi Nadal, yo tengo que alquilar un piso, yo puedo montar la competencia del FENAC mañana mismo, porque tengo todos los libros de todos los autores. Y por último, admiro que es la única persona que he conocido en mi vida que le puedo decir, te quiero, y me contesta, te quiero. Yo a mis amigos no les puedo decir te quiero, porque se sienten avergonzados, yo Jordi Nadal es la primera persona que he conocido en mi vida, que no sea de mi familia, que además le digo, el testímulo, es una frase habitual entre nosotros, testímulo, y nos podemos decir que te quiero, porque además lo quiero, y además siento que él me quiere, porque otra cosa no, pero se da tanto que, bueno, en fin, pues ya se ha entendido la idea, vamos a... En cuanto al equipo, pues es un equipo, la verdad, maravilloso, pero maravilloso, porque al final consiguen, yo creo que cuando se juntan tres personas buenas, el cuarto tiene que ser buenísimo, y el quinto es buenísimo, porque todas las personas son buenas, y al final, te obligan a sacar lo mejor, entonces, eso es un equipo absolutamente, yo soy consciente, a veces les llamo, oye, Nuria, no sé dónde está Nuria Guerri, pero es para hacer un monumento, al aeropuerto se tendría que llamar Nuria Guerri, porque hay veces que le digo, oye, me ha pedido un cliente de 200 libros, ¿quiere para pasar mañana? No me atrevo, y Nuria, hombre, faltaría más, Víctor, están empaquetados y salen mañana. Es increíble, es espectacular, por lo tanto, yo dar las gracias a María, Sandra, a Miquel, a Ana, a Ariadna, Felipe, a Víctor, a Nuria, a Montse, a Anabel, a Guillem y a Nuria, y también a todos los autores que he leído libros tan maravillosos, gracias a ti, aunque el que más me gusta es uno que te sorprenderá, que es el de espera, ese es el libro que más me ha gustado de todos los que has publicado. Bueno, perdón, me he pasado el tiempo, gracias por ese margen. Se te va a ir el tiempo, se te va a ir. Realmente, bueno, me da gusto escuchar a Víctor este entusiasmo, realmente contagioso, lo consigues contagiar, gracias. Bueno, nos va a hablar ahora a continuación Eva Bach, ella es maestra, terapeuta, orientadora familiar, en Educar para amar la vida, su libro nos dice que los educadores han de remangarse por la alegría, por la alegría de vivir y lo remarca muchísimo. Voy a hablar una cosita muy cortita de su libro, ella nos dice, los que educamos tenemos que amar la vida a pesar de todo, el a pesar de todo incluye las penas, las dificultades y las adversidades, no hay vida sin adversidad y no tiene mucho mérito amarla cuando todo nos sonríe, lo que sí lo tiene es seguir amándola cuando nos ha herido. Eva nos va a hablar sobre el amor y sobre la educación. Eva, adelante. Muchas gracias. Bon vespre. Hablar después de Víctor Cúper es un reto, pero bueno, por suerte soy la segunda porque he visto lo que queda por allí, pues también está bien. La magia trae magia, Jordi, y la magia que hay en ti, que hay en tu equipo, que hay en María, que hay en nuestros queridos libreros y libreras, en el fantástico equipo de Esgel y el fantástico de Plataforma, en nuestros queridos lectores también y lectoras, pues crea magias como la de esta noche y que la podamos disfrutar por muchos años, más magias como esta. Aparte del derroche que Víctor también ha explicado que Jordi, de pasión y yo pondría de corazón, de generosidad, de lucidez, de saber, de cultura, de humanidad, de sensibilidad, Jordi es también una biblioteca andante. Es un banco de citas y un banco de datos, ojo al dato, un banco de datos estadísticos y matemáticos. O sea, a mí me alucina la memoria prodigiosa que tiene para contarte cuántos libros ha vendido, cuántos han estado en los más vendidos o en un número uno, cuántos autores cada año, cuántos autores en total, cuántos correos enviados y recibidos, qué lugar ocupa Plataforma en todos los rankings habidos y por haber, quién está por encima y por debajo, quién fondó la editorial, quién trabaja en ella, sus currículums, en su... en fin, todo. Y claro, entonces me ha parecido divertido esta mañana ponerme a contar y corresponderle con algunos datos. Y entonces me han salido algunos así rápidos. Hace 13 años que nos conocemos, nos conocimos en 2004 en Pai 2 cuando publicamos con Pera Dardé Dese Ducate. Luego les seguí a CEAC y luego ya Plataforma y hasta hoy. Tengo cinco libros en Plataforma, dos de ellos están editados en catalán y en castellano y tengo otros tres anteriores que no están en Plataforma pero relacionados contigo. Entre los cinco que tengo en Plataforma suman 36 ediciones, está bien, y solo en 2017 tengo 800 correos de Plataforma, unos 300 relacionados con el último libro publicado, por tanto es una época más intensa pero aún así hay 500 que son de traer libros, necesito libros, están empaquetados, todo eso que decía Víctor o simplemente enviarme una carta de las que le escribes a tu padre o otras cosas o comentarnos cualquier cosa que ocurre en nuestras vidas, en la vida y siete de ellos son fresquitos de esta misma mañana con un vídeo incluido. No he contado cuántos correos tengo de cada quien pero tengo que decir que encabezan el ranking Jordi, Nuria, Guerri y que están en buena posición seguidamente Nuria Chelis, María, Miguel Salazar, etc. Para el próximo aniversario voy a dedicarme a contar quién encabeza el ranking de visitas a mi casa, si mi madre o el mensajero de Plataforma. que me trae libros de San Jordi Nadal. Sigo rápido, rápido, rápido con 23 nombres que si no están todos, sorry, perdonadme, pero tengo que decir algunos. Aparte, Víctor me ha aligerado porque ha nombrado a todo el equipo de Plataforma. Yo he tenido oportunidad de conocer y conversar en profundidad con grandes autores y grandes personas gracias a Jordi Nadal como por ejemplo Alec Rubira, Albert Figueras, Mario Alonso, el gran y añorado Xavier Melgarejo, Sor Lucía Caram, Luis López, Nathalie Detri, Caterine Leculler, Angie Carmelo, Eva Millet, por citar algunos con los que he tenido un trato más cercano. Hoy mismo, pues también con Víctor, con Miquel, con Carolín, con Álvaro, a otros autores de Plataforma como Meritxello Biols, como Maribel Salvador o Cristina Hernández los conocía ya de antes y por mi parte le he acercado a autores muy queridos, amigos muy queridos míos como Ana Forés con la que escribimos La Asertividad, Jordi Grané, Josep Manel Marrasé, Cecilia Martí con la que escribí Por amor a mi familia o mis queridos también Cristina Gutiérrez y Jordi Vilaseca que también están por aquí. Todos mis libros y muy especialmente el último tratan de amor y educación, de amar y educar, de amar para educar y educar para amar y educar para amar qué, ¿no? Pues yo creo que principalmente para amar las personas y para amar la vida. Un día hablábamos con Jordi antes de publicar el libro Educar para amar la vida de la importancia que pensamos que tiene el amor en educación que tendría que ser el verbo y el sustantivo principal siempre y muchas veces no lo es. Yo le decía que lo que sostenía en el libro es que los niños y los adolescentes necesitan sentir dos cosas que los amamos a ellos y que amamos la vida. Es decir, que amamos el vivir, que amamos el amor, que amamos la belleza, que amamos la alegría, que amamos también las enseñanzas que hay en la tristeza, que los educamos por amor, por alegría, por el goce de educar, por el placer de educar, por el placer de vivir, de compartir, de sentir, de educar, más que por el deber de hacerlo. Le decía también que solo amando la vida a nosotros y sintiéndose ellos amados por nosotros, creo que pueden tener ganas de hacer algo bonito con su vida y para la vida, que es de lo que se trata. Amar educa, dice Humberto Maturana, con lo cual, si amamos, educamos. Bueno, pues después de esta conversación, ¿sabéis qué ocurrió al día siguiente? Llamó este, el mensajero este, que viene casi tanto como mi madre o más, ya lo contaré, y me traía una joya, me traía una joya que era el libro de Natalia Ginzburg, de las pequeñas virtudes, con una nota manuscrita de su puño y letra con todo el cariño del món, como pone siempre, y recomendándome que me leyera el capítulo de los zapatos rotos. Me emocioné cuando hacia el final de este capítulo pude leer la cita concreta de tal vez para aprender después a caminar con los zapatos rotos sea conveniente tener los pies secos y calientes cuando se es niño. Pero me emocioné todavía más cuando hace unas semanas leyendo su libro, Libro Terapia, en la página 57, leo lo siguiente, que dice Jordi, regalar las pequeñas virtudes, es una de las mejores obras que uno puede hacer para cuidar a un amigo sensible. ¡Buf! Me pareció sublime, maravilloso, delicioso. Jordi, gracias por cuidar nuestra sensibilidad con tu sensibilidad, gracias a todo el equipo de Plataforma por ser plataforma y altavoz para nuestros libros y los libreros, Esgel, nuestros lectores, gracias por hacer que Plataforma nos sepa a hogar y a familia, gracias por amar, por educar, por ilustrar, por instruir, por regenerar, por crear y difundir belleza, por regalarnos como mínimo un tesoro si no son dos o tres o cuatro o más en cada encuentro, en cada conversación, gracias por poner corazón, gracias de corazón por poner tanto corazón y los besos te los mando con perfume de chocolate y los abrazos con burbujas de Rosé Brut Leopard. Gracias, Eva. Bueno, pues a continuación otro autor, como veis, de una gran biodiversidad es el doctor Miquel Bilardel, es catedrático de medicina de la Universitat Autónoma de Barcelona y jefe del servicio de medicina interna del Hospital Valldebron y autor de libros como Ser médico, Envejecer bien o Construye tu futuro. Precisamente en su libro Construye tu futuro nos cuenta algo sobre esa relación entre el médico y el conocimiento. nos dice, el conocimiento de la naturaleza humana proporcionado por la medicina sumado a la experiencia del día a día me ha permitido reflexionar sobre la vida, la salud, la enfermedad, el nacimiento, la muerte, las expectativas de las personas o sus alegrías y frustraciones. Sin duda, por olvidar de él, tiene usted mucho que contar y nos va a hablar de la salud y la sabiduría. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias Jordi por invitarme a participar hoy aquí en este acto de celebración de los 10 años de Plataforma Editorial. Yo tendría que hablar de Jordi porque lo han hecho mucho pero no lo voy a hacer porque hoy es la fiesta de Editorial Plataforma y si tuviera que hablar de ti a partir de lo que han dicho tendría que hacer un diagnóstico y no lo quiero hacer porque me iría a un diagnóstico de un trastorno obsesivo compulsivo que sé que no lo tienes porque lo tenemos todos y es una gran ventaja para seguir el camino. Por lo tanto, no voy a hablar de Jordi Nadal. Para mí hoy es fiesta de Plataforma Editorial y me preguntan sobre sabiduría por un lado y también salud. ¿Para mí qué es sabiduría? Sabiduría es tener conocimientos junto con experiencia. Conocimiento y experiencia. Pero esta sabiduría de conocimiento y experiencia evidentemente nos llevaría a caminos positivos algunas veces pero otras veces por caminos que no serían tan positivos porque esta sabiduría tiene que ir acompañada de un comportamiento ético con valores personales como la prudencia, la paciencia, la perseverancia, el sentido del humor y es la sabiduría con este comportamiento que nos abre la puerta a la imaginación, a la curiosidad y en definitiva a la puerta de la innovación, de la investigación y esto es lo que tiene que ver con la salud porque a partir de esta sabiduría más este comportamiento entonces vamos a tener mejor salud ¿por qué? Porque somos capaces de avanzar en el campo de la genética, somos capaces de mejorar el medio ambiente, somos capaces de mejorar los factores que provocan enfermedades en nosotros mismos, mejoramos factores sociales, mejoramos factores económicos que todos ellos influyen en la salud ¿por qué la salud que es? Yo tengo la definición de Jordi Gold, él decía salud es ser autónomo, valerte por ti mismo, sentirte bien en ti mismo y en tercer lugar ser solidario y mi pregunta es ¿Plataforma Editorial tiene sabiduría? ¿Tiene salud? Empiezo por la sabiduría, ¿qué forma Editorial Plataforma? Lo forman un conjunto de personas y estas personas cuando analizan su carrera profesional, sus currículums, su historia personal tienen gran conocimiento, tienen enorme experiencia por un lado y además tienen también valores personales que hacen realmente que tengan un comportamiento ético que cuando tú trabajas con ellos te encuentras bien como una familia, un buen ambiente, y cuando hay un buen ambiente aunque haya estrés no hay estrés crónico, este es el que provoca enfermedad, el estrés normal, apacible, con sentimiento de pertinencia en una empresa produce salud y también Plataforma Editorial tiene salud, salud ¿por qué? porque es autónoma, aunque esté la caixa al lado, económicamente Jordi me dice siempre que estás muy bien, por lo tanto, Plataforma tiene salud, en segundo lugar, las personas que lo integráis con un líder sois personas que os veo bien, os sentís bien, y en tercer lugar, Plataforma Editorial es solidaria, ¿por qué? porque ayuda a la formación en escuelas que lo necesitan, etcétera, por lo tanto, Plataforma tiene sabiduría y salud y esto le tiene que llevar a muchos años de vida, pero lo más importante, a gran calidad de vida, porque serán unos años con mucha vida, esto es lo que deseo yo de corazón a todos, y termino para Jordi Nadal, Jordi Nadal siempre lo tienes al lado, en cualquier circunstancia, y Jordi Nadal la amistad la vive no como un medio, sino realmente como un fin, que esto es lo importante del amigo y de la amistad, por muchos años que sea así y felicidades. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, doctor Villardel, por este chequeo editorial que además ha salido estupendamente. Bueno, pues nos va a hablar ahora Caroline Mayer, ella ha sido misionera durante más de 40 años en Latinoamérica y lo sigue siendo y yo ahora que acabo de conocerla me doy cuenta que lo será siempre, ya se ve que es una mujer irreductible, ha cruzado un océano para estar hoy aquí con todos nosotros y el equipo de Plataforma se lo quiere agradecer de una forma muy especial. ella creó en 1990 la Fundación Cristo Vive en Chile que actualmente atiende alrededor de 28.000 personas con carencias económicas, ella antes me ha hecho hincapié que insistiera en que ella es una persona cristiana, católica, pero que allí se atiende a todo el mundo y que no se discrimina a nadie por la religión porque al final la pobreza iguala a todo el mundo. Ella ha escrito un libro maravilloso con un título insuperable, El secreto siempre es el amor donde nos cuenta sus peripecias, sus luchas, incluso con la jerarquía de su propia iglesia, con el poder político y en este libro nos dice en una de sus páginas lo siguiente, solidaridad es para nosotros la forma política del amor. Con la solidaridad podemos aliviar la pena, ayudar a personas que están en la miseria, cambiar una vida o incluso salvarla, pero verdadera solidaridad significa justamente que yo también me enriquezco con ese servicio, que encuentro sentido, que crezco y por eso nos va a hablar ahora sobre el altruismo y la fe. Caroline, tu turno. Muchas gracias. Gracias Plataforma Editorial. Jordi a mí me ha prohibido hablar de él. Entonces voy a ser opitiente, así como una aprende en el convento. Bueno, quiero en realidad dar las gracias a todo el equipo muy agradecido en nombre de muchos miles y miles de personas en nuestro continente a quienes yo a través de Plataforma Editorial pude entregar el libro, el mensaje que en algún momento escribí en alemán y que fue publicado por Herda y no sé cómo lo ha conquistado Jordi, pero nos ha traído un tremendo beneficio porque pude un poco compartir con el mundo más pobre este secreto del amor. Y de este secreto del amor quiero hablarles que es la gran invitación para todos nosotros a vivirlo. Y estaba pensando hoy día que en realidad todos nosotros tenemos un secreto en el corazón que es en algún momento la vida, el sueño de vida, de lo que yo quiero ser, de lo que yo quiero llegar a ser en mi vida, a lo que yo quiero lograr en mi vida y la huella que dejo en algún momento cuando parte de este mundo. Esta huella que todos queremos como un destello de luz dejar a los nuestros, quienes sean, a mí por supuesto son lo que más me importan, son nuestro pueblo, el pueblo pobre de América Latina. Ahora, a poder compartir con ellos la experiencia siempre es como lo que en Chile un santo en el siglo pasado nos decía Alberto Hurtado, un fuego enciende a otro fuego. Es algo que hoy día necesitamos tanto ante todo para la juventud de que ellos vuelvan a despertar a un idealismo que les llene de vigor, que les dé la sabiduría de vivir y del conocimiento saquen las herramientas para poder servir. Es esto lo que trato de transmitir en el libro y también un poco invitar a nuestros pueblos a poder atreverse a vivir. Y es una aventura sin duda alguna, pero es justamente buscar el sueño en tu corazón. Algunas personas me han dicho yo nunca lo he pensado, ya estoy viejita. Dije, nunca es tarde. Yo también soy viejita, nunca es tarde. La posibilidad de volver al corazón y mirar en lo profundo qué quiero al final lograr a poder dejar, qué quiero realizar en mi vida. Y siento alguna, todos en algún momento confluimos en esto. Queremos dejar este amor que está en nuestro corazón que se vaya a los otros y nos traspase en la trascendencia que todos buscamos. Y pasa esto por el servicio concreto, el servicio al que necesita en una forma de ser a altura de ojos, de sentirse digno él a quien sirvo y no como mendigo quien recibe un beneficio o una caridad, sino justamente si yo le sirvo al otro es él que lo merece o a quien le debo servir porque en mi corazón está la necesidad de poder que el otro crezca y tenga las mismas oportunidades que yo he tenido en mi vida. Entonces, para mí es la oportunidad justamente a través de poder a través de la comunicación y a través de la posibilidad de entregar el libro que me cuesta siempre porque se trata de mí misma de poder entregarlo pero igual las personas mismas me ayudan también en entregar a otros y Jordi me ha regalado más de dos mil libros así que en abundancia puedo entregar lo que sería en sí imposible para muchos de nuestros pueblos a lograr a tener porque entre ellos después corren los libros y como testimonio puedo decirles que justamente hoy día llegó una de las cartas que después les voy a entregar esta cartita de Bolivia que escribe Rosario Soto una persona que trabaja con las mamitas abuelitas muchos sintientes quechuas purisquires andantes en la calle y que en su oficina ha empezado la biblioteca de todos los libros además del mío que ha mandado a América Latina para poder nuestro pueblo también tener la posibilidad de leer y aquí escribe ella incluso analiza algunos de los libros que para ella han sido vital para poder ella cumplir su propia misión y creo que es justamente en esta aventura del amor que nos hemos metido es una aventura donde en el mismo servicio en la dureza de la vida se renuevan las energías donde nunca se acaba el amor y nunca se acaban las energías cuando tú amas entonces Jordi siempre me anima en esto y todo su equipo y quiero hoy día simplemente dar las gracias y después te paso la carta muchas gracias gracias carol muchas gracias bueno y va a cerrar esta ronda Álvaro Bilbao él es doctor en psicología neuropsicólogo y padre de tres hijos que eso también es otro doctorado en uno de sus libros él dice que ser padre no es una carga que es un privilegio realmente bueno él es experto en plasticidad cerebral dedica la vida a contarnos cómo tener en forma ese músculo que a veces se nos atrofia un poco ahí dentro en la cajita del cráneo y que también necesita que haga su gimnasia en el cerebro explicado en el cerebro del niño explicado a los padres nos dice lo siguiente tengo anotado la página aunque por aquí haya algún tipo de boicot dice lo siguiente un gran padre o educador no es el que sigue un método cerrado o se ciña un plan establecido sino aquel que sabe detectar la necesidad del niño en cada momento y aprovechar las oportunidades educativas que nos brinda el día a día Álvaro Bilbao nos va a hablar ahora del parenting y el cerebro o lo que buenamente quieras adelante muchísimas gracias bueno cuando uno es neuropsicólogo neurocientífico muchas veces las personas con las que te encuentras pues demuestran su interés natural por el cerebro y es un interés natural que nace por el interés que tenemos todos en descubrir o aprender un poquito más acerca de nosotros mismos y en muchos casos pues va dirigido a encontrar alguna de las claves de sentirnos bien y de la felicidad que es pues básicamente dos de las cosas que buscamos en nuestra vida sin embargo y no quiero ser pesimista pero no nos encontramos en uno de los momentos álgidos de la felicidad y del bienestar sabemos que a día de hoy hay más niños diagnosticados con depresión infantil que en ningún otro momento de la historia el trastorno de salud más prevalente entre los adolescentes es el estrés y en cualquier empresa hay más trabajadores que faltan por alguna cuestión de salud mental como el estrés la ansiedad o la depresión que en cualquier otro momento de nuestra historia y esto parece que tiene que ver con un fenómeno cerebral que nos atañe a todos y es que vivimos enganchados a las recompensas vivimos enganchados a los incentivos veréis hay un sistema cerebral que se llama el sistema dopaminérgico o el sistema de recompensas que hace que cada vez que miramos el móvil y me imagino que todos vosotros tenéis un smartphone que miráis de vez en cuando o con mucha frecuencia y encontramos un whatsapp encontramos una página que estábamos buscando una información que queríamos encontrar recibimos una pequeña descarga de dopamina lo mismo ocurre cuando compramos unos zapatos cuando compramos una camisa cuando compramos un coche o cuando nuestra empresa recibimos un bonus o un incentivo y este sistema de recompensas nos hace sentir bien pero es un sistema muy primitivo y lo que ocurre con este sistema es que nos produce una felicidad que puede ser más o menos intensa pero siempre es efímera estamos buscando estamos buscando la felicidad allí donde no la vamos a encontrar sin embargo tenemos otros sistemas que a veces olvidamos que nos pueden hacer sentir bien de una manera más duradera son sistemas que tienen que ver con la responsabilidad y los retos en los niños estos dos sistemas están totalmente compenetrados y cualquier niño que se enfrenta a un reto se siente responsable y se siente feliz por hacerlo lo mismo ocurre en nuestras empresas lo mismo ocurre en nuestras vidas cuando nos enfrontamos a responsabilidades y retos nos sentimos bien porque cuando los conseguimos nos sentimos satisfechos y eso es lo que hace que la gente suba montañas porque cuando llega a la cima se siente satisfecho del recorrido que ha realizado que nos encanten nuestros muebles de Ikea que no son ni baratos ni fáciles de montar pero que cuando consigues montarlo te sientes súper satisfecho y enamorado de haberlo conseguido otro sistema es el sistema de la conexión de la conexión íntima entre las personas cuando una madre y un bebé cuando dos amigos estrechan la mano cuando dos personas en un puesto de trabajo conectan entre sí segregamos oxitocina que es un neurotransmisor que nos hace sentir bien y la tercera sería la significación eso que nos hace que queramos tener hijos que queramos trascender a nuestra vida y aunque la neurociencia sabe desde hace muchos años que estos tres sistemas son los que nos van a otorgar el bienestar de una manera más permanente todavía seguimos funcionando cada uno de nosotros en nuestra vida de una manera muy primitiva apostando por incentivos en nuestros puestos de trabajo apostando por recompensas para que nuestros hijos ceden y apostando por todo tipo de premios y regalos que son una gratificación inmediata pero que no nos hacen sentir bien eso ocurre en la sociedad pero no cuando entras en plataforma editorial cuando entras en plataforma editorial y si alguno de vosotros algún día quiere escribir algún libro pues se sentará como nos hemos sentado todos en la mesa de Jordi y Jordi nunca te va a hablar de incentivos nunca te va a decir de cuántos libros vas a vender cuál va a ser el porcentaje de venta qué expectativas tiene sino lo primero que te dirá es hoy en día cada vez se venden menos libros ya tienes ahí el reto no solamente te vas a sentir bien sino que cada vez mejor porque cada vez va a ser más difícil lo siguiente que hace Jordi Nadal es decirte eso sí igual no vendemos muchos libros pero por cada título que publicamos vamos a plantar un árbol y ya tienes la significación va a haber algo de tu esfuerzo que se va a quedar en la tierra y lo tercero que hace Jordi es enseñarte su catálogo y presentarte a las personas con las que conectas de inmediato porque como habéis dicho todos pues Sandra Nuria María Miquel todas las personas que hacéis plataforma editorial hace que conectes con ellos de inmediato y que conectes también con el catálogo porque el catálogo está lleno de títulos sobre todo de humanidades y de ciencia que son las dos cosas más importantes para traer el progreso a nuestra vida y a nuestra sociedad por eso lo que yo os quería decir es que no podemos construir nuestra sociedad nuestra familia nuestras empresas y nuestra propia felicidad con incentivos necesitamos personas equipos y editoriales como plataforma editorial que nos llenen la vida de autenticidad y sentido muchas gracias bueno pues gracias Álvaro gracias a todos por esta panorámica que nos muestra pues bueno esa biodiversidad de los autores de plataforma ese laberinto de complicidades que ha ido un poco tejiendo el tapiz de la editorial cosiéndolo o no de forma minuciosa y tenaz durante estos diez años bueno ha llegado el momento ha llegado el momento de ir concluyendo este este acto y vamos a concluir el encuentro con la presencia del innombrable él me hizo mucho hincapié en que no lo nombrase durante durante todo durante todo el evento porque en fin era una celebración de plataforma de editorial de sus libros autores pero no de editor pero bueno es el momento y ya no va a quedar más remedio que hablar de ese editor yo quiero decirles que el editor de plataforma es una persona volcánica sin duda obsesiva es adicto al email te manda emails a las doce de la noche a la una le contesta si está ahí siempre está ahí esta mañana recién un email de las seis de la mañana que dice que se ha levantado y ya no podía dormir y estaba leyendo un libro de Martínez de Pizón siempre está ahí realmente inagotable te agota trabajar con él debe ser como trabajar dentro de un reactor nuclear realmente bueno sus trabajadores son sufridos trabajadores pero también es verdad a la vez que los adora adora a su equipo yo estuve comiendo el otro día con él te cuenta los jóvenes que son los preparados que están en plataforma todo se llena con tanta intensidad que el otro día que fui a visitar la editorial en cuanto entré me encontré un samurái y a lo mejor después os explican por qué hay un samurái en plataforma editorial y muy importante también el contrapeso el contrapeso que es María María es el contrapeso María Alacia sin contrapeso no hay equilibrio yo conocía a María cuando trabajaba en la editorial Cairos en el momento en que en España estaba entrando el mindfulness yo siempre he pensado que esa calma esa paciencia arbórea que tiene María un poco le lleva algo de calma a este editor volcánico que la calma ni la conoce ni la busca porque le apasiona tanto la vida que se la quiere comer a mordiscos de alguna forma y ahí María realmente lo centra me dijo hace unos días hacer me hace realmente es un hombre muy hecho porque no para de hacer no para de surcir está todo el tiempo en movimiento y me dijo otra cosa yo le pregunté cuál era la diferencia entre él hace 10 años y ahora y me dijo exactamente soy más duro pero me emociono más bueno no sé si en esa velocidad suya en esa febril curiosidad por todo yo no sé si sabe este hombre a dónde va pero no me cabe duda de que sabe siempre sabe de dónde viene nunca se olvida que su padre era mecánico en un taller lo recuerda muchas veces y que al talento hay que sumarle trabajo dedicación y orgullo por el oficio y tantos años después el hijo del mecánico engrasa libros Jordi tu turno buen día el mensajero el mensajero que nos manda los libros cada día mirad cuando en el mes de abril del 2007 pensé en crear mi editorial se lo conté algunas personas amigas y el 23 de abril del 2007 recibí una llamada del País Vasco hola Jordi ¿cómo estás? bien voy a crear una editorial ¿qué necesitas? no sé necesito pensarlo pero quiero hacerlo pronto y al día siguiente me mandaban un cheque al portador por 30.000 euros sin barrar sin pedirme nada lo recibí lo agradecí lo rompí y lo llevé como amuleto de alguien que confiaba en mí porque lo primero que os tengo que dar aparte de las gracias es agradecer la confianza la confianza de las personas que hacéis posible que esto sea posible aquí hay mucha gente que hace que esto sea posible y a vosotros os daré las gracias pero había esa primera llamada y luego Tony Esteva de Lavinia que me ofreció inmediatamente despacho Alfonso Cornella Ventura Ruperti el primer socio que me dijo me apunto que debe estar por aquí Xavier Subirats otro socio que se apuntó inmediatamente y un grupo de personas que creyeron en mi proyecto y les doy las gracias porque han creído en mí empezamos con un libro que se titulaba La vida ante sí de Milajar un gran libro entonces el primer capítulo de Plataforma es La confianza un grupo de personas que creyeron en un proyecto y miramos al horizonte y aquí estamos con las personas que habéis hablado aquí les he pedido que no hablasen de mí pero han sido muy generosos ahora yo hablaré de vosotros la segunda anécdota que os quiero contar que me parece también particularmente hermosa no sé si está Tina Paraira por aquí porque no la he podido ver cuando llegaba pero Tina Paraira la jefa de los voluntarios del hospital de San Juan de Dios un día la fui a visitar y me contó el trabajo que hacen los voluntarios en el hospital de San Juan de Déu un trabajo extraordinario ayudar a personas en momentos difíciles a familias y me contó que un día le daban el alta a un niño que quería dejar como recuerdo en el hospital de San Juan de Déu un caballo un caballo un fuerte del oeste del fuerte Comansi y lo dejaba por si algún día algún niño lo podía necesitar un tiempo después una madre que estaba en el pabellón de oncología infantil pidió un caballo su hijo estaba en el oeste y necesitaba el niño un caballo y Tina se acordó de este caballo se lo dio a la madre y ese niño después no sobrevivió y Tina me lo contó y tuve la intuición de que teníamos que hacer un libro donde ella hablase en nombre de los voluntarios y los voluntarios del hospital de San Juan de Dios y quería que el libro se titulase El caballo de Miguel subtítulo Historias extraordinarias del hospital de San Juan de Dios después de publicar el título no sé si está Tina por aquí pero en todo caso Tina está siempre aquí cerca le pregunté cuando el libro había salido Tina ¿cómo es de ella? ¿cómo se llamaba? el chico este el chaval este que se murió se llamaba Miguel fue una anécdota una coincidencia pero acertamos el título era El caballo de Miguel el tercer capítulo es cuando un día en un vuelo entre Madrid y Santiago de Chile estoy leyendo Las que Heimis ist immer die Liebe El secreto siempre es el amor de Caroline Mayer yo había trabajado en Herder una editorial en Alemania que me acogió y me enseñó muchas cosas entre muchas otras editoriales por eso estáis aquí tantos y tan buenos colegas editores además y empecé a leer el libro y cuando aterricé en Santiago de Chile estaba emocionado y pensé quiero editar este libro miré dos asientos más atrás miré la cubierta del libro miré a la señora que tenía dos asientos atrás y era ella le agarré la mano me puse a llorar dije soy Jordi Nadal soy el editor de plataforma Rudolf Walter me ha mandado su libro y quiero ser su editor me puse a llorar la gente empezó a mirarnos yo dije qué casualidad todo el mundo dijo no, no, no aquí no hay casualidad y conocer a Caroline Mayer es de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida charlad con ella en esta pausa he encargado un catering bueno y largo para que tengáis tiempo de charlar con ella Caroline da salud y sanidad y educación a todo un barrio y tiene una persona que da clases de planchistería que tendría que ser rector de todas las universidades que conozco porque les dice a los muchachos a los que les da clase muchachos aquí yo solo les puedo dar clase un mes y medio a veces nos peleamos a veces nos insultamos a veces llegamos a las manos pero esto aquí es un juego la vida real empieza cuando ustedes salgan fuera aprendan dile Caroline a Héctor cuánto lo recuerdo la tercera es los autores para mí es imposible poner a todos los autores y el afecto que siento por vosotros aquí porque entonces esto tendría que ser como unos castellés y tendríamos que crecer en altura pero os puedo decir por ejemplo que entre todos los autores que estáis aquí y otros que he publicado me acuerdo que un día cuando contraté los derechos del libro de la fundación Nelson Mandela llamé a la Universidad Europea de Madrid a la que conocía la embajada de Sudáfrica y les dije ¿por qué no hacemos una fiesta de cumpleaños a Nelson Mandela? y con la rectora de la Universidad Europea de Madrid y con la embajadora de Sudáfrica le cantamos a Nelson Mandela cuando Madiba aún vivía cumpleaños feliz y soplamos unas velas pero también hemos editado aparte de los libros de vosotros maravillosas personas que estáis aquí los que estáis sentados y los que están en el catálogo que recibiréis al salir cuando salgáis hemos editado libros de Víctor Franco de Theodor Zeldin de Thomas Burgenthal que sobrevivió a Auschwitz y que escribió un libro maravilloso un niño afortunado publiqué un libro de Albert Camus con el apoyo de su hija que tardé 20 años en conseguir el proyecto Daniel lo sabe en el año 93 y estaba yo en Edasa y ya quería hacer este libro y lo conseguí 20 años más tarde hacer un breviario de la dignidad humana de Albert Camus María de Vilota Xavier Malgarejo y muchos más Luis Alberto de Cuenca etcétera insisto no os dejéis el catálogo que es un homenaje a todos los libros que prácticamente ya tenéis todos porque Gustavo me dice la moto necesita más gasolina cartas de lectores un día recibimos la carta de Zaragoza de una señora que nos dice apenas tengo vista le escribo una carta no la escribo por internet porque estoy ciega de un ojo y solo tengo un 30% de visión en el otro pero la poca visión que me queda es para leer sus libros le doy las gracias está para los que habéis estado en mi despacho enmarcada en mi altar encima de un altar con lo importante la escuela la escuela antaviana un día Jordi Évole hizo un programa extraordinario sobre la educación y hablaba sobre la educación sobre Finlandia etcétera y salió el director Francesc Ignasi Freixanet de la escuela antaviana en New Barris le mandé le mandé al día siguiente una carta con 10 libros no le pedía nada absolutamente nada me llamó al cabo de una semana me recibió me contó que tiene una escuela con 450 niños 37 profes 11 niños sordos 10% niños gitanos 30% inmigrantes con bajo poder adquisitivo y yo pensé que acababa de leer que según el informe PISA las casas los hogares que tienen menos de 20 libros casi seguro que hay fracaso escolar en los que hay más de 200 casi seguro que hay éxito escolar y pensé que si él me permitía apadrinaríamos la escuela antaviana y durante 9 años sus niños y niñas de 3 a 12 años recibirían de regalo a cambio de nada por supuesto porque para mí era la suerte podérselo regalar 500 libros uno para cada familia y uno para cada profesor de tal manera que 9 años al menos en esos 9 años habrían 18 libros en cada familia un día cuando llevamos 2.500 libros entregados nos recibieron a María y a mí y las 3 líneas de niños de 12 años nos hicieron un libro de regalo dándonos las gracias excuso deciros que es uno de los libros más únicos y maravillosos que tenemos y están aquí muy presentes hay dos personas de antaviana aquí y os doy las gracias sigo y voy terminando la gente que nos ayuda aquí hay agentes hay editores hay libreros hay distribuidores hay gente de América Latina hay colegas editores de España de otros países y hay entidades asociaciones fundaciones que empresas que nos habéis ayudado mucho y os doy las gracias sabéis que os doy las gracias y doy mucho las gracias a CaixaBank y a la Fundación Bancaria a la Caixa porque la primera reunión que tuve con vosotros descubrí una empresa sensible a muchas cosas y sobre todo a la palabra ayudar me han ayudado mucho y con su ayuda he intentado ayudar porque es esencial en la vida en brindar la codicia y convertirla a lo sumo en ambición en legítima ambición Plataforma es una editorial ambiciosa pero no codiciosa os doy las gracias Jaume y todo el teu equipo os doy las gracias un día encargamos un libro Inteligencia Matemática Eduardo Sáenz de Cabezón y vendimos los derechos a Italia y un día recibimos un mail desde Italia que dice os lo digo de memoria hola me llamo Daniela os lo podría leer pero no lo sé me llamo Daniela Malandra le escribo desde la ciudad de Camerino estamos un poco conmocionados porque ha habido un terremoto en nuestra ciudad pero estoy convencida que la lectura de un libro de matemáticas y la belleza que aporta este libro puede dar serenidad ante momentos adversos en la vida y le doy las gracias porque su libro también me ayuda no solo a serenarme sino a ayudar a algunos alumnos que pierden un poco el coraje estudiando le pedí permiso a Daniela Malandra y lo conté en una newsletter algunos lo habréis leído pero también recibimos una carta muy recientemente un correo electrónico desde Ciudad de México de Omar Santiago que me decía exactamente lo mismo que después después del terremoto estaba leyendo un libro nuestro y se lo leí a sus alumnos y a escuelas de lectura etcétera y también recibí un correo hace el 2 de octubre una fecha para recordar el 2 de octubre recibo una carta desde Murcia de un señor que tiene a su esposa en la UCI está superando el cuarto trasplante de hígado y está si me quedo o no me quedo hace seis meses que está en la UCI y estaba me mandaron una foto de los dos leyendo dos libros nuestros uno mío que recibiréis de regalo aquí fuera pero no es un libro mío es un libro en el que hay cien libros comentados cien libros recomendados de vosotros de mis colegas editores a quienes tanto admiro con el trabajo de los libreros y distribuidores estoy terminando los árboles ya lo habéis dicho la idea de plantar árboles en España en Etiopía en Chile la idea de hacer cosas mirad cuando hablamos del equipo yo tengo un equipo maravilloso y por orden de veteranía y de intensidad y de apoyo sin duda está María primero Sandra y Miquel que son tres pilares fundamentales en el catálogo que recibiréis veréis en el punto 3 que he impreso siete mil veces en el catálogo las gracias a Sandra y a todo mi equipo gracias también aparte de las tres personas que he nombrado a Ana a Ariadna a Nuria y a Nuria a Víctor a Monse a Anabel a todo el equipo a Felipe a todo el equipo estoy moviéndome desde Montanera hacia el interior y si me dejo alguien me da mucha vergüenza pero es que tengo la boca seca y estoy muy emocionado pero son doce personas maravillosas y a Guillem Guillem mi asistente me mandó un mail el 16 de agosto y lo contraté desde mis vacaciones es el tipo más eficiente del mundo es como cuando en la guerra de las galaxias conectaban los cables saboteados el halcón milenario entra en la hipervelocidad del espacio también os diré por qué llamamos a Víctor Guirao Samurai Víctor Guirao de mi equipo no sé si está aquí Xavier de Aparicio de las 12 personas 7 tienen menos de 30 años 5 han hecho el máster de edición de la Pompeu un buen curso no sé si estás aquí Xavier pero os doy las gracias a los alumnos y al curso y Sandra me dice tienes que ver a este tipo te gustará es un poco raro pero a ver si lo quieres contratar y yo lo entrevisto le digo ¿cómo te llamas? Víctor Guirao ¿qué has estudiado? filosofía ¿te has mirado mi página web? sí ¿qué libro te interesa? ninguno y si te contrato ¿cuál te interesará? ninguno y dije te contrataré me dices la verdad te necesito necesito gente que me diga la verdad y te llamaré Samurai y su tarjeta pone Víctor Guirao Samurai y su mail es Samurai y funciona arroba plataformaeditorial.com Sergio Chelybidake el gran director de orquesta rumano que dirigió la orquesta filarmónica de Viena hacía levantar a sus músicos uno a uno al finalizar el concierto como esto no hay tantas piezas y somos doce del equipo os pido por favor al equipo maravilloso plataforma que os levantéis porque os dois las gracias sois absolutamente extraordinarios os dois las gracias están ahí aplausos 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 termino que nos espera el catering tres ideas y ya estamos y hemos terminado uno del mismo modo que todos necesitamos un buen médico de cabecera tenemos que tener un buen librero de cabecera os doy las gracias a todos los libreros y a las personas del mundo del libro han venido diez libreros de todos los rincones de España aparte de los que estáis aquí en Barcelona o cerca de Barcelona os doy las gracias de todo corazón a estos libreros que habéis venido de diez ciudades maravillosas a acompañarnos y a celebrar esta vida que es la de los libros tengo un amigo termino también en el paquete de fuera os darán este lápiz donde dice los libros de plataforma son para subrayar no puedo daros a todos las gracias de un modo personalizado os doy las gracias a Asgel por vuestro apoyo es muy difícil vender libros creedme pero con vuestro apoyo es algo más fácil gracias a los medios gracias a los agentes gracias a los libreros a los colaboradores a todos vosotros y termino tengo doce personas en el equipo termino leyéndoos doce líneas de un poema de Piera Casaldáliga que lo escribió en castellano el poema de Piera Casaldáliga con el que termino con doce líneas como doce personas de mi equipo se titula Nuestra Hora y creo que es un poema bonito y que siempre es válido es tarde pero es nuestra hora es tarde pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro es tarde pero somos nosotros esta hora tardía es tarde pero es madrugada si insistimos un poco aplausos aplausos gracias 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 Jordi gracias por montar una plataforma porque necesitamos plataformas necesitamos un poco levantarnos un poco de la vulgaridad de las cosas y mirar desde un poquito más arriba bueno solo resta dar las gracias a todos ustedes por estar aquí por haber estado aquí por seguir estando aquí por seguir al lado de plataforma por formar parte de la conjura de los libros y decirles que esto continúa que vamos a cultivar el digno arte de la conversación ahí fuera con un catering hecho con mucho cariño que después como ya les ha adelantado Jordi tendrán un tupperware un tupperware de papel cocinado en las cocinas de plataforma por el chef Jordi Nadal y también habrá un libro de honor para que bueno si ustedes quieren si son grafómanos también puedan dejar ahí su huella así que nada más y continuamos conversando y soñando gracias aplausos 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 aplausos